Hola a todos, aquí Rango con una importante advertencia No juguéis con fuego Muy bien, en el siguiente capítulo veremos otras advertencias Así que he hecho... Vale, no En fin, esto es algo... Esta advertencia se queda aquí hasta que clico Es bastante mejor que la de epilepsia de Leia Surfer Vale, estamos en... Lo vamos a ver ahora Tomorrow Corporation presenta... Venga... Little Inferno Bien Este juego lo jugué para la semana especial de Halloween Que por cierto, me acabo de dar cuenta de que hubo un vídeo de la semana especial de Halloween Que no subí, lo tengo que subir en algún otro momento Fail absoluto Lo tenía ahí muerto de risa y no lo subí Es en plan, bravo Rango Pero este no lo pude subir porque hubo un problema con el audio Y no se me oía bien No se me oía bien, el ruido ambiente se oía demasiado Y cuando lo subí después de editar mucho para que más o menos se me oyese El sonido ambiente seguía estando tan alto que me saltó el copyright Así que... Podía no haber vuelto a tocar esto, pero la verdad es que me encantó Me gustó mucho el juego Así que ¿sabéis qué? Vamos a jugarlo de todas formas Venga, partida nueva Ah, había sido un vídeo largo Partida nueva Y me pregunto si todo será igual Me imagino que sí Vale Fue ya hace bastante tiempo Como un mesecillo o así Pero en principio creo que me acuerdo Si hago clic, se enciende una llama Y... Quemo esto ¿Puedo quemar el sapo? No puedo quemar el sapo Perfecto Me recuerda al de Skyward Sword El sapo necesita una fácil Vale Tenemos una carta Felicidades De acuerdo Por la legítima compra de tu flamante chimenea interactiva Little Inferno Hemos fabricado cada chimenea con todo nuestro cariño para caldear tu hogar Y tu corazón Esto le cambia la cara a la señora Quédate en casa calentito Oh, Dios mío Señora, por favor, que yo soy un niño O sea, el protagonista es un niño Con amor, Miss Nancy Bueno, sí, supongo que todos los niños pequeños alguna vez jugaron a que la Nancy estaba follando Pero aún así Bueno, ¿sabes qué opino de tu carta? Esto opino de tu carta Muy bien Términos y condiciones Arrastrame Ah, no No debería poderlo leer Supongo que no Vale, este es un juego En el que el duende me dice Me gusta que los términos y condiciones Ni los puedo mirar ni valdría de nada Porque de hecho estoy viendo que están totalmente censurados Pero vale Es el juego en el que El duende nos dice que quememos cosas No es tan simple como quemar cosas sin más Pero lo iremos viendo ahora Seguramente esta carta ya me indique Esta carta ya me indique Lo que pasa Cielos, ya has quemado todas tus cosas No pasa nada Siempre puedes comprar más Con tu nuevo y flamante Catálogo Con amor, Miss Nancy Vale, has recibido un catálogo Bien, catálogo de compra Tengo 18 de dinero Gracias a lo que he comprado hasta ahora Así que, eh, quemado hasta ahora Así que vamos allá Pillamos una mazorca de maíz hecha de sirope de maíz ¿Qué cojones han hecho maíz a partir de maíz? Además es como muy peludo Me da mal rollo Pero ahora que lo estoy viendo es como que me sube una araña por la espalda Hecha de sirope de maíz Alto contenido y fructosa Valida como carburante Perfecto Eso nos dará Nos dará un buen fuego Bloques de construcción Bloques abecedario Accesorio opcional de bloqueo de obscenidades Para ocupados Para padres ocupados Me gusta Pillámoslo también Me quedan 8 ¿Qué debería comprar? ¿Una tarjeta de crédito? Vale, vamos a pillarla Cuando vamos comprando cosas Se van desbloqueando otras No es simplemente comprar cosas y quemarlas Aquí la verdad es que me estuve Volviendo un poco loco la primera vez que jugué En plan de ¿Cómo gano más dinero? Con Eh Haciendo que la hoguera sea más caliente ¿Sabéis? Sea más grande Toda esa mierda Y no es exactamente así Pero Ya que tenemos aquí cosas Vamos a ver si Si podemos crear algo bonito o algo Tal Tiene físicas el juego Así que con cuidado Porque a veces no queréis Oh, una araña, una araña Mierda Ala Esas arañitas siempre dan Siempre dan pasta No, yo quiero que quede Vale Vale Ah, mira Se aguanta Se aguanta así ya Venga Vamos a hacer una hoguera Con todo lo que tenemos al mismo tiempo Cuidado Cuidado Así, así Justo lo que quiero Bien Esta para aquí Esta para aquí Con cuidado Cuidado Bien Y por último Esta de aquí Y la mecha será La mazorca Afume de carozo Por cierto Salen palomitas Genial Perfecto Oh, dinero Bien La tarjeta de crédito Era muy literal Genial Creo que hay algunos objetos Que dan más dinero que otros No sé exactamente Que dependen De si el precio Que pagas por ellos De si tal De si igual Lo que sí sé casi seguro Es que voy a ganar Más dinero Quemando las cosas Del que gasto En casi todas las ocasiones Pero Hay formas Como digo De ganar más dinero Que otras O como mínimo De ganar Logros especiales Y pronto Os lo enseñaré Este debería Bueno Iman averiado No atrae el metal Por más que lo intentes Desgraciadamente Y tenemos esto de aquí Poster de edición limitada Enmarcado El Little Inferno Para coleccionistas Podría perder valor al arder Lo voy a comprar igual Para desbloquear más cosas Paquete de pilas Las pilas adicionales Se venden por separado Me parece bien Pues ya hemos Oh no Espera Podemos comprar el despertador Solo ha sido un sueño Vamos allá Genial Pues ya tenemos Todo esto lleno de cosas Este es el envío Lo que tardan en llegar Y me pregunto Si tendremos ahora mismo Lo necesario para hacer Me parece que no Tenemos ahora mismo Lo necesario para hacer nada Vale Aquí están Los combos Encuentra combos Y consigues ellos Algunos son muy evidentes Por ejemplo Combo Pirata Bici de palo Cuando consiga los objetos Bici Y pirata Sabéis Pues los puedo Los puedo combinar Combo De otro Combo Tiempo de flores Combo Generaciones Combo Alto interés Combo Noche de cine Sabéis El nombre te indica Que cosas deberíais Mezclar Y Los que están en gris Están así Porque todavía no los podemos hacer Es decir Que hay más catálogos Posteriores Gracias a cuyos objetos Podremos hacerlo Pero no significa Que serán combinaciones Con objetos nuevos Pueden ser con objetos nuevos Y viejos Sabéis Al mismo tiempo Así que Lo dicho Por ahora me parece Que nada de lo que tengo aquí Coincidía con Con nada realmente Que tenga sentido Así que ¿Y esto? ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos muy bien! No diga eso señora Me da mal rollo Y no te preocupes Little Inferno No es como otros otros juegos No hay puntos No hay clasificación No hay límite de tiempo Tú solo preocúpate De encender la chimenea Y quedarte calentito A la lumbre De tu producto interactivo De alta definición Creo Creo que aquí hay una metáfora Por alguna parte Aunque no puedes estar así siempre En algún momento Se tiene que acabar Quédate en casa calentito Miss Nancy Que mal rollo Me da esta señora Buena araña Bien ¿Cuántas arañas hay en este mundo? Me pregunto si eso será relevante ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? La música parecía como de terror Pero ahora se ha vuelto más feliz Tú no me conoces Pero quería decirte Fuera hace tanto frío Estoy aquí toda currucadita Delante de mi chimenea Interactiva Llega del inferno Se está tan calentito Que me quedaría aquí para siempre Como un besito A un bonito En un vasito ¿Qué? ¿Qué jodcones? O sea Un besito Un bichito En un pisito Eso tampoco tiene sentido De azucarilla ¿Ha habido un efecto De sonido de beso? Pues esto es para ti Ha recibido foto de alguien Bien La foto de azucarilla Vale Me gusta tu carta Y todo eso Pero ya sabes Vamos a usar una pila Vienen en paquetes de tres Me encanta esa mierda El imán no arde Debería arder De hecho está medio roto Ya si os fijáis Tiene esta Tiene este pedazo Como me ¿Lo puedo romper más? Oh Me parecía que estaba como medio Ahí está Estaba como medio roto Y se podía Se podía hacer algo con ello Vale Entonces Uh Cosas nuevas Esto me gusta Ladrillos comunes En el suficiente Se construye tu propia ciudad Y Antorcha ceremonial de jardín Manténgase fuera del alcance De los niños Las vestales Y las chozas de paja De Oh Ya tengo el Perdón Me he emocionado Ya tengo el este lleno No pasa nada Eh Perdóname azucarilla Me caes muy bien En serio Pero eso El juego va de esto Vale Uh Voy a dejar Las pilas por aquí Bien Perfecto Voy a poner esto Aquí Vale Vamos a ver si puedo Crear una especie de escudo Para 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 algo más Venga Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Ah Esto también es nueva La compro Oh Bien Ya tenemos la bici Y el pirata Bici Pirata Oh Me emocioné de nuevo Vale Lo dicho Voy a crear un No No me va a llegar No me va a llegar No me va a llegar Oh Bien Vamos ya Vale Entonces Quiero Quiero ver si esto Afectaría A lo A lo demás Pirata de juguete ¿Qué? Pero si acabo de Oh Ah vale Me llegó una carta Hola Soy otra vez Algo huele a quemado Tú también te has comprado Una chimenea Alite el inferno Ahora de repente Todo el mundo Tiene una Toda la gente que conozco Tiene una Y la gente que no conozco También tiene una Me encantó esta niña Que marcosas es divertido Pero ten cuidado Las instrucciones decían Que hay algo todavía Más peligroso que el fuego El frío quizás Pero las quemé Ja 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 La adoro Y ahora nunca lo sabremos Yo también quemé las mías De tu nueva amiga A tu carilla Je 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 Que mona por dios Vale Entonces Vamos a colocar Esto aquí Vamos a comprar El piratuilo De una vez Bien Ahí está Puedo dejar la carta aquí también No hay motivo para no hacerlo Podría utilizar esta Pero me la voy a reservar por ahora No sé si tengo algún combo Que pueda hacer con ella La verdad Pero me la voy a reservar por ahora Venga Venga Ya no la puedo volver a poner aquí Así que si tú no llegas No tiene sentido quemarla Vale Ahí está El pirata Qué mal rollo da Vale Sentémoslo No lo puedo sentar ahí Oh Pues aquí Muere Oh mira un sello Je 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 No sé para qué sirven Pero me lo han dado Vale Veamos Qué pasa Con esta protección de aquí Oh Funciona Funciona Qué bueno O sea No es nada útil en realidad Pero es interesante saberlo Bien Combo pirato de bici Genial Ya tenemos el primero Creo que se está poniendo a llover Dame un segundo Vale Esto es temporal fijo De repente se puso a llover Con muchísima fuerza Y el viento ulular Con muchísima fuerza Y todo súper potente Y tal Aquí de vez en cuando Tenemos algún que otro temporal Lo que pasa es que me extraño No haberme enterado Porque nos suelen avisar Pero ¿Qué más da? Arde Arde Vale Seguimos pillando Entonces Ajá Ya tenemos un objeto Nuevo que me interesaba Retrato familiar de otro Cuanto más lo miras Más familiar te resulta Vale Vamos a pillarlo Aquí tenemos Semillas instantáneas El placer de la jardinería Sin las molestias del sol Y el esfuerzo Genial Tenemos aquí también Tarro de luciérnagas No te molestes en abrirlo Por la mañana Vale Vale Solo me fijaba en el dinero Muy bien Pues ahora que tenemos todo esto Creo que Podemos romper toda la La mierdecilla Esto así la quitamos un poco Vale Ahora que tenemos Estas cosas Recuerdo que había aquí uno Que se llamaba Lo hemos visto antes Tiempo de flores Se me ocurre una interpretación Bastante literal En la cual Muere Bien Podríamos Colocar El tiempo y las flores Juntitos ¿Qué pasa? Oh mira Salen las pipas de girasol Que bueno Como tiempo de flores Genial Sigo sin saber Para qué sirve esto Oh mira Me lo dice al clicar Usa tus sellos Con cualquier pedido enviado Para acelerar la entrega Solo tienes que tocar El paquete en tu buzón Ah Bueno Supongo que tiene uso Sobre todo más adelante O algo ¿Soy otra vez? Vale Ya he quemado todas mis cosas ¿Me enviarías una cosita? ¿Qué cosita? Necesito más luciérnagas Échame uno de esos tarros De luciérnagas Aquí en este sobre Vale, gracias Vale, ahora mismo No tengo nada Pero ¿Sabéis qué? Ella me envía mierdas Esas cosas Así que Voy a pillar luciérnagas ¿Por qué no? Huevo de araña Toda una generación En la palma de tu mano Vale De acuerdo En fin Tengo que esperar a que A que llegue esto Podría usar un sello Pero no le veo el caso O sea Podemos esperar a esto Vale Dejemos que se terminen De destruir todas estas cosas Tampoco me van ¿Tampoco me van a dar más dinero? Pues sí Debe ser que mate otra araña Sin darme ni cuenta Vale O si hago mucha destrucción Me dan más monedas O algo Porque no sé Vale Tenemos eso ahí Échame uno de esos tarros Ahí lo tienes Se lo mandé con un beso y todo Carta enviada Genial Pues La familia de otro Uh Está Vale Debe ser por la Ah Las llamas la joden Vale Me estaba dando muy mal rollo Las caras que tenían ahí Vale Huevo de araña Toda una generación En la palma de tu mano Bien Creo que no llegué a resolver eso Pero me fui fijando En que había cosas Que decían lo de Generación De tal y cual Y creo que es ahí Donde está el truco Para conseguir la de Generaciones ¿Sabéis? El logro Generaciones Son dos cosas Así que tienen que ser dos cosas Que digan algo de una generación Veremos si Si lo puedo resolver o no Mientras tanto Veamos ¿Qué carta es esta? Me imagino que será de azucarilla Oh gracias por todas esas luciérnagas Cada una era como un deseo Las dejé libres para ver Donde irían Pero ardieron todas Y por dios Que macabro Sabíamos que no iban a durar Para siempre Te he comprado una cosita ¿Sabes? Va Adjunta Dale la vuelta a la carta La vuelta La otra vuelta Vale Aquí está Es para ti Y Oh Que mona Corazón de papel No soy mala persona El juego espera que lo haga Creo Espero Si no me sentiré muy mal Vale Ahora Muere araña Muérete Ahora creo que esto va a ser preocupante Tiene pinta de que va a ser preocupante Pero es mi idea Dejadme Vamos a poner esto aquí Vamos a colocar A este bicho Aquí Bien 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 Perfecto Y ahora Prendamos esto ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Dios mío! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Pobrecito! ¡Ah! Está como gritando Pero ¿Qué se lo va a hacer? Dejemos el nido ¡Ah! Ahí está Era un nido de arañas totalmente ¡Ah! ¡Qué mal rollo! ¡Morid! 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 ¡Morid arañas! ¡Morid! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Que tengo una en la mano! Vale Me mola que no me quemo Por mucho que las atrapen Ni nada Vale Y ahora ya tengo 75 de pasto O sea voy ¿No hay más dinero? ¿En serio? No Siento que he ganado poco Con todo lo que había en pantalla La verdad Pero vamos allá Es imposible quedarte sin dinero Porque por mucho que la cagues Siempre van a aparecer más arañitas ¿Sabéis? Y se arregla ¡Oh! ¡Espera! Creo que me acuerdo de esta mierda Mis fotos Puedes quemar las fotos Pero no puedes borrar los recuerdos Es en plan Lo abrí la primera vez Pensando que era Simplemente fotos de estas Pero ¡Salen mis fotos! ¡Salen mis propias fotos! Vale Voy a quemarme Voy a quemarme Voy a pillar esta Me voy a quemar vivo Venga Autobús escolar ¿A dónde nos llevará hoy? Solo el conductor lo sabe ¿El conductor es una araña rara? No lo sé Pero lo voy a comprar ¿Por qué no? ¡Oh! Banco Banco en blanco Concediendo préstamos Préstamos ficticios Desde los 80 ¿Y si tengo sitio? ¡Bien! Tarjeta de crédito Porque Si os acordáis Una de estas era Alto interés Entonces Creo yo Que si mezclo ¿Por qué me sale? Ah, claro Porque son las que tardarán más En plan de Dale para ahorrar tiempo ¿No? Creo yo Que si mezclo Lo voy a poner aquí del todo Para que vea Cómo se va acercando Me gusta el efecto del cartón Que vea cómo se va acercando el fuego Mola ¿Qué? ¿Qué pasó? Lita, el inferno está lleno de secretos Ya acabo de encontrar uno No te preocupes Que no te lo digo No te quiero estroper la sorpresa Pero está muy bien Vale, voy a hacerte un dibujo Lo que descubrí yo antes Y avisarte de que no tienes que quemar estas dos cosas juntas No, no, no ¡Shh! ¡Qué mona! Y más Tantas combinaciones que no caben en una lista Eso, azucarilla Vale, pues con esto Ya se ha llenado ¡Oh, qué pequeñito! Esperaba que el banco fuese más grande En fin Vamos a colocarle La tarjeta de crédito No sé si tienen que estar tocando O simplemente que arder En la misma sesión, digamos Pero en cualquiera de los casos Lo prefiero así Por si acaso, no vaya a ser Sería un desperdicio si no Y este bus, no sé ¿Tiene algún uso? ¿Hace algo el bus? ¿Si le prendo fuego o qué hace? No, no arde Eh... ¡Oh, oh, oh! Se enciende y va hacia un lado Vale ¡Oh, oh, oh! ¡Hostia, puta! No me... No me acordaba de eso Vale ¡Wow, wow! Eso ha sido... Eso ha sido bastante espectacular Eh... Pensé que quizás explotaría Si lo echaba hacia atrás Y chocaba con algo, ¿no? ¡Oh! Mi foto ardió Y no me... ¡Oh! ¡Oh! Mi foto ardió Y no fue épico Porque no se fue acercando lentamente ¡Oh! Voy a comprar más Voy a comprar más fotos mías Venga Mis fotos Voy a quemar mi camiseta Voy a quemarme Aún no la tengo Aún no me ha llegado Pero voy a... Ya la voy a quemar Si ha sido inteligente Televisor, puedes sintonizar lo que quieras Pero solo hay un canal ¡Bien! Este es el último objeto que nos queda Una vez compre este Se me desbloqueará el siguiente catálogo ¿Cierto? Ahí está Catálogo 2 Pero cuesta 75 Voy a tener que quemar cosillas Para conseguirlo ¿Esto qué es? Nah Debe ser una letra Voy a decir Una carta de azucarilla Espero que no fuese una que no había leído Nah Estaba abierta me parece Muy bien Una carta nueva Igual llegan a medida que vamos quitando las anteriores Informe meteorológico de última hora Vale Va a ser otra noche fría amigos La nieve sigue cayendo cada vez más fuerte Cada día hace más frío Esto no puede seguir así siempre Encendad un buen fuego y quedaos en casa calentitos amigos Desde el globo meteorológico Entre las columnas de humo Sobrevolando la ciudad El hombre del tiempo Vale Aquí parece haber una especie de historia Como metida por debajo ¿Sabéis? Como el A ver quién la pilla En la que parece que Que hay un problema En plan de que el mundo se está congelando lentamente No sé Quizás por un invierno nuclear O quizás por el hecho de que No dejan de quemar cosas Y eso está tapando El puto cielo Y creando un albedo de mil cojones No sé exactamente Qué se supone que está pasando Pero sí que es como que quieren Que nos quedemos todos Delante de esta mierda Todo el rato Igual es una especie de De crítica a la televisión O algo así No sé A como la televisión Nos deja atontados Y toda esta mierda Desde luego aquí hay una tele A como la tele Oh mira Uh Se ve este mismo sitio Qué meta O quizás esto es lo que demuestra Lo que estaba diciendo No sé Lo dicho Parece que hay eso Como un interés Por parte de las corporaciones De que nos quedemos Todo el rato Delante de De esta mierda Sin salir Y que el mundo Se está enfriando mucho Y no se sabe por qué O no nos dicen por qué En fin Vamos a ver en la televisión Lo que está ocurriendo Adiós camiseta Fuiste parte de nuestra vida Durante un tiempo Ahora ya no Mola No me esperaba que fuese ¿Cuál es el criterio Para que aparezcan unas imágenes Y otras no? Porque tengo más imágenes En imágenes que esas Entonces por qué aparecen Las últimas imágenes Igual es eso Igual son las últimas imágenes Que tenía Puestas por ahí O que moví O algo así Ni idea ¿Esto no me va a dar Más pasta o algo? No, no tengo 101 No debería quejarme Me llega para el siguiente ¡Tasca! El problema es que ahora No tengo mucho Pero bueno Vamos allá Entonces Mapache de peluche Tan tierno y adorable Que no podrás evitar abrazarlo Nota Podría tener la rabia ¡Eh! Ahora que me doy cuenta En el otro Claro Si estos ya estaban disponibles Es que los podía hacer Con los anteriores Y no lo hice Vale Como generaciones Voy Pensemos Volvamos al anterior A ver si los tal No te molestes en abrirlo Por la mañana Toda una generación En la palma de tu mano El placer de las jardines Esto podría ser Una nueva generación ¿No? Podría ser Las semillas para un Voy a probar eso Voy a probar eso Sé que probé cosas La otra vez Pero no sé Cuando resolví Lo suficiente Si lo llegué a hacer ¿Sabéis? ¿O cómo? ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy llorando! ¡No! ¡No! ¡Apágate! 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 ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Esto es súper cruel Vale Vale No Bueno Joder Esto me ha causado Un pequeño traumita ¡Uy! ¡Has matado a puto sorbivo Niño loco! ¿Ya has conseguido Mi segundo catálogo? ¿Sabías una cosa? ¿Túlita el inferno Viene como un vídeo Promocional de regalo? ¡Oh! Este vídeo Me da un mal rollo Que te cagas Este vídeo Es de los que Me deja en plan de Después de verlo Con amor Mis Nancy Sobre todo La primera vez Que jugué a esto Vi el vídeo Por la noche Y a oscuras Ahora es de día Pasé un poco Del tema Porque ya no estoy En Halloween Y además Ya sé de qué va el juego Pero sí Me da muy mal rollo Vamos a verlo Espero que no me salte El copyright ¡Eh, niños! ¿Os gustan los juguetes? ¡Sí! ¿Sabéis que es más divertido Que jugar con juguetes? ¡Prenderles fuego! Con vuestro nuevo Liter Inferno Chimenea De entretenimiento ¡Ay, Dios! ¡Qué mal rollo! ¡Ah! Me encanta esta ocasión Bueno, tiene una chimenea Que arde muy Con... ¿Eh? Inferno Just for me Me encanta la melodía La verdad es que es buenísima Tengo estos Juguetes viejos Tengo una caja Llena de recuerdos ¡Joder! ¡Qué, qué puto miedo! Para mí Me gusta que encaja El telinferno Para mí Pero pensaba Que jugar con fuego Era peligroso Tienes razón Pero En el cielo Ha estado nevando Desde hace años Y no sabemos Por qué Nuestro mundo Se congela Pero no hay que preocuparse Siéntate en el fuego Quema tus juguetes Y sigue calentito Joder El inferno El inferno Para mí Que puto mal rollo Me da Por Dios Por Dios No El inferno Para mí Y explotan Y se mueren Vale Sí De la corporación Mañana Estoy convencido Que aquí hay una mierda Chunga En plan Que no nos están Contando Es muy obvio Que hay una mierda chunga Que no nos están contando Pero ya sabéis A lo que me refiero Vale Compré semillas Me queda comprar Huevos de araña Vamos a ver Si esas son Las generaciones Muy bien Lo dicho Mal rollete Mal rollete Mal rollete Que me vemos A la araña Vale Estoy por empezar A gastarse ellos ya Ahora que se para Lo que sirven La verdad Es un desperdicio Absoluto No sé Que más da Vamos a ver Si es cierto Lo que imaginé Y Que tarder ese No No Me equivoqué No eran esas Las generaciones Ah Que más podrían ser Las generaciones Quizás Retrato familiar Quizás Los niños O tu escolar Podrían ser varias cosas Esto parece que es artificial No creo que sean semillas De verdad Así que Estoy segurísimo De que esto Una nueva generación En la palma de tu mano Sabéis Esta es una de las Que tienen que ser Y si me parecía Como posible No puede ser Que sea con las cosas Que aparezcan más adelante Tiene que ser Con lo que me dieron Inicialmente Así que Tiene que ser O el autobús O las luciérnagas O O la foto Del retrato familiar Vamos a empezar Por la foto Del retrato familiar Las luciérnagas Lo voy a quemar Toda la vez Y así sabremos Lo que era Y huevo de araña Vamos allá pues Vente por aquí Y estos no van a tardar Tanto tampoco Da un poco igual Que Oh claro Todavía había arañitas De la última De la última vez Creo que sufren menos Si las mato así No, no creo que sufren De ningún modo Pero ya me entendéis Vale Entonces vamos a apartar esto Para que no moleste Cuando hagamos lo siguiente Vale Vamos allá Como puedo unir Todas las cosas En el mismo proyecto Estas para aquí Esto aquí Pensaba que iba Pensaba que iba a ser Más grande De lo que es esto No pasa nada Nos las apañaremos Tiene que tocarse Todo con todo Para que se cumpla Mi obsesión Con que se toque Todo con todo Vale Vamos a ponerlas así Ahora mismo No Me cago en la Oh Rápido No, ya debe ser Demasiado Oh Vale Era esto Acerté Genial Muy bien ¿Qué otros combos Tenemos por aquí? Combo de otro No sé muy bien Oh Había una foto Que era de otro ¿No? Esto era el No sé qué de otro Igual hay otra cosa Que también Oh Debe ser la La tarjeta de crédito Que era de otra persona ¿No? Vamos a Vamos a comprobarlo Dadme el dinerito Que lo voy a necesitar Para hacer esto Venga Machaquemos esta mierda Que así termina Antes de arder No sigue dando dinero O sea Tiene una cantidad Límite de dinero Que da Me parece Vale Oh Lo avivé Y entonces De otro Esto es una tarjeta de crédito De otro Y esto es el retraso familiar De otro Era un combo De solo dos ¿Verdad? Sí Pues creo que ya lo tenemos Genial Mientras viene Pensamos en otro más Noche de cine Este lo pensé mucho Y intenté El póster edición limitada Porque pensé Oh Un póster ¿De qué será? Será de una película O algo así Y la televisión Pero no funcionó No funcionó No funcionó No sé por qué Y no se me ocurre Que puede ser La noche de cine Realmente Oh Quizás una película De piratas No lo termino de ver La verdad Podría ser Podría ser Hasta cierto punto Pero sabéis No termino yo de ver Tanta lógica Como han tenido Otras hasta ahora Otro Con noche de cine Como marineros Esa me parece Que ya no estaba aquí Esa me parece Que es de las nuevas Podría intentar Lo del pirata Y la noche de cine Por probar Que no quede Mientras tanto Vamos a ver Si Si este combo De otro Es como yo creo Me encanta La tarjeta de crédito Es genial Que salga tu cine Genial Estoy que me salvo No las resolví No resolví tantas La primera vez que jugué Tardé un buen rato En resolver Varias de las primeras Vale Aquí está El El piratuelo Y Me han dado suficiente Dinero 38 No me llega Voy a tener que Pillar Algo Facilón Esta Debería darme Dinero Vale Que otra cosa Podría ser A ver A ver A ver La televisión Pero que otra No hay nada más No se me ocurre Que más podría relacionarse Con la televisión Voy a comprar otra foto mía Me hace gracia Voy a comprar esta Voy a comprar esta Porque aquí no se ve bien Pero estoy huyendo Y va a tener más gracia Vale Tenemos eso ahí Venga Bueno esto lo puedo Ir quemando ya No hay motivo Para no hacerlo Realmente Me iba a coger Los billetes Así como si se pudiese Se parece al vecino Del juego este Nuevo de terror Que se está poniendo De moda No ha No ha ardido Como esperaba Yo no me voy a dar dinero Vale Vale Me ha dado Me ha dado muy poco dinero Me ha dado Me ha dado menos dinero Del que suele dar O algo así Me da esa sensación Vale El fuego El fuego viene por ti Rangu No Fuego Y eso que estoy debajo del agua En esta foto Dios mío Que grima Estoy putamente loco Vale Tengo 44 Me llega para la tele Venga Y para nada más O sea que Ya está Tengo que conseguirlo Con estos Pues Me ha parecido Ver una araña Vamos a ver Noche de cine Es que no No sé yo si Vale Puedo comprar otra cosa De 5 ahora Puedo comprar Bueno de 7 Vamos a poner este aquí No 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 ¿Qué haces? No Me he cargado al pirata Bueno da igual Siguen estándose tocando Vale A ver Noche de cine La sección de juego de mesa Igual está en la descripción El truco Como en otros casos Pasa de 0 a cenizas En menos de 60 segundos Nacer Molestas en abrirlo Camar las fotos Los recuerdos Generación No nos lleva Concediendo préstamos Puedes sintonizar lo que quieras Pero solo hay un canal Póster Sirope de maíz Ya intenté el póster Y la tele No funcionó Abecedario Despertador Solo ha sido un sueño Noche de cine Quizás esa es la cuestión Que es Por la noche No no tengo ni puta idea Muy bien Ahora ya si que no voy a tener De lo de Vale no Va a llegar demasiado rápido Como para que merezca la pena Y No será demasiado difícil Hacer que se toquen todos Supongo Puedo ponerlos así No 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 Perfecto Pues vamos a ver Lo que pasa Ahora No No va No va a ser el No va a ser lo que necesitaba En fin Pasemos al siguiente catálogo No pero Tiene que ser aquí Cuantos más catálogos tenga Más me voy a liar Yo solo Solo me ha dado los 56 En serio Me da la sensación De que no estoy ganando Tanto dinero como Como se suele O sea Juraría que En este juego Ahí estamos Ahí estamos Ya decía yo Que te dan mucho más dinero Del 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 que metes cada vez Casi siempre Venga Pensemos Combo noche de cine Solo puede ser Igual no tiene nada que ver Con el Con el este Igual es solo en plan peli de terror Tu bus escolar Donde nos llevará Solo el conductor Yo que sé Parece estar soñando Despertar solo ha sido un sueño No sé Tendría sentido Que hubiese algo Ahí no A mi me da la sensación Vale Vamos allá Calefactor Nuevo modelo Fabricado con maderas 30% más secas Seguro que funcionará bien Reclamo de ardilla Los tiernos sonidos De la naturaleza Con un solo estrujón Vale Bombillas ultra frágiles Producen más puntos de sutura Que las de la competencia Dios mio O sea Se te rompen en la mano Vale Muy bien Oh mira Se puede comprar Venga Merece Merece la pena Yo creo Vale Abrimos todo esto Vamos a ver Que pasa Si este tipo Estaba En el despertador Cuando se les prende fuego Y nada Muy bien Por lo menos lo sé La chimenea Leto inferno Es mi juguete favorito Y mira que es absurdo Compras cosas Las quemas Y te da más dinero Del que tenías antes Me encantan las cosas gratis Esto no puede durar para siempre Oh dios mio Esto es una especie de Metáfora sobre la inflación Y esa mierda La burbuja inmobiliaria O algo así Porque básicamente Casi todas las burbujas Básicamente eso Sacas más dinero Cada vez De la misma mierda En plan Compras un piso por 10 Lo vendes por 15 La siguiente persona Lo vende por 20 A pesar de que es el mismo piso Que valía 10 Y al final La mierda explota Y todos se caen al suelo Porque el valor No era real Me ha venido Así como de golpe La idea O sea Me ha recordado A eso Así como de golpe Ojalá hagan una actualización Gratuita De la chica En el Little Inferno Va a ser del EC Ya verás Con la uña rosa De azucarilla Posata Shhh Esa cosa del fondo Que parece una cara No lo es ¿Y qué es? Pero te está observando Uh Uh Mal rollo Eso no mola ¿Me está observando? ¿En serio? ¿Puedo quemarle los ojos? ¿O algo? Vale Vale Muy deostopiano todo No sé qué hacer con esto Así que supongo que lo voy a quemar La verdad Esta es la tarjetita Vale Que me den Que me den el dinerillo Y así voy Así voy pillando más cosas Bien Vale Era un reclamo Ese no estaba vivo creo Era Era solo un reclamo No creo que estuviese vivo Con la flauta Atravesando el cuerpo Quizás sí En cuyo caso Le estoy haciendo un favor Me parece a mí Vale Uh ¿Estamos? Bien Entonces Dejando a un lado Que no sé hacer La de noche de cine Marineros Negocio del ladrillo Uh Negocio del ladrillo Vale Combo lanzallamas Combo dinomita Gran hermano Corazón magnético Uf Hay varios Hay varios que tendrían sentido Hiperventilado Visita a tu dentista Bomba de relojería Vale Esta es obvia Y fotos de gaticos Mola Vale Entonces De lo que tengo ahora No parece Pitloras de la amistad Prefieras de todo el mundo Pero totalmente seguras Claro que sí Oso abrazo de peluche Siempre dispuesto a darte Un achuchón Me da un poco de mal rollo Pero vale Petrolero Los estudios demuestran Que los vertidos de crudo Ayudan a las crías de animales A flotar Bravo A flotar boca arriba No te jode Oh juego construcción Vale lo tenemos Despierta al joven arquitecto Que hay en ti Si pillo eso Y los Oh No me llega Serían siete Bueno si viene una arañita Lo podría Bueno puedo quemar cualquier otra cosa Si estas no son de Oh Dios mío Que mal rollo Venga Tu eres amistad Y estas con las píldoras De la mer De la mer Del amor Que Son las tripas del bicho Ah no vale Son las píldoras Iba a decir yo Que cojones No puedo prender fuego A las píldoras Algunas son tristes Que cojones Vale 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 Bien Ahora si que tenemos Lo necesario Ladrillos comunes Bien Porque seguro que ese es el combo De constructor Serpiente sorpresa Tus amigos nunca sospecharon Que lo que contienen No son serpientes Esa es la sorpresa Vale Ahora me pregunto Que rayos puede haber ahí Vamos a poner aquí el petrolero Wow Wow Petróleo Eso va Ha manchado esto Creo que me ha manchado Wow Tiene sentido Pero no me lo esperaba Vale Vamos entonces Destruyamos las cenizas Fuera Esta pastilla quedó Quedó bastante ilesa Me viene bien Así puedo romper mejor Las cenizas Vale Vamos a hacer una Una buena construcción Aquí entonces Vamos un castillo Lo voy a quemar Y aun así me pongo En plan creativo Dejadme Soy estúpido Vale Ponemos eso ahí Ponemos esto aquí Bien Me pregunto Cual será la sorpresa De las serpientes Sinceramente No tengo No tengo ni idea Tasca Que más piezas hay No me llega Lo dejaré aquí Por ahora Vale Esto me gusta Me gusta Una otra pieza Bueno No me gusta Específicamente Nada Me gusta más esto Como tejadito Vamos a cambiarlo Bien Entonces No se me viene Que hacer con estas No No Así no se puede Tasca No Tasca Ahí estamos Estoy viendo la araña Muérete No, no Que me Vale Que me quemas Las maderas Antes de tiempo Vamos a poner esto así Esto es estructuralmente Necesario Que lo sepáis Y veamos lo que pasa No van a No van a ver No, no es Vale No es el combo Tenía demasiado sentido Que lo fuese Vamos a colocar esto aquí Y así sabremos Cual es la sorpresa Que es esto Ah, vale, nada Bien Uh Hostia puta Jeringuillas Que cojones Quien pone putas jeringuillas Locos Están locos Me cago en la puta Vale, no Y supongo que ya lo había visto Pero no me acordaba Bien En 66 Estamos recuperando el El dinero perdido Wow Esto es una hoguera Bastante importante Venga Vamos a comprar el dinosaurio Oh, mira Esto tiene como bombas ¿Será esta la bomba De la que hablan tantas cosas? Elfo descontento de pelucha Reparte alegría a niños y niñas Cuando no está en huelga Se alimenta principalmente De chuletosaurio Muy hecho Vale Un ojo analítico Hace que tus nuevas Fotuchas Parezcan fotuchas viejas Y corazón frío de metal Este seguro que es el de corazón magnético Pensado para quienes Deben tomar despiadadas Decisiones empresariales Entiendo Ah, mira Me queda Me queda un hueco Tengo 6 ¿Me llega para el imán? No me llega para el imán Vale Pero si parece una arañita Hombre, esto me da Un poco más de tal Es que me parece que había una Que iba de dinosaurios Entonces esta no lo quiero quemar aún Porque podría ser El dinosaurio en cuestión Veamos ¿Qué nos dice esta carta? Vale ¿Sabes qué? Dime tú Te estoy Te estoy haciendo una cosa Porque eres mi amigo Aunque nunca me respondas las cartas Es verdad Ah, pero tú me tienes que mandar Una cosa antes Lo que tienes que mandarme es Rojo Atractivo, eh Y tiene largos brazos invisibles Ah Ah, no es amor Eww Me ha gustado el Eww Es un imán Me hace falta un imán ¿Vale? Vale Pero no me va a llegar el dinero Ah Hmm Puedo quemar esto Porque esto no me interesa Oh, mira Ahora ya sí Jejeje Mira tú que bien Vale Oh, mira, 3 Cada vez gano más por las Por las arañas Antes me daban 5 Y ahora ya me dan 3 Antes me daban 1 Y ahora me dan 3 Oh Me he hecho una foto Espera Oh, no Quería ver mi cara Quería ver mi cara Mierda Podría haber visto mi cara ¿Lo visteis? Durante un momento salió Vale, lo tengo que volver a intentar Porque quiero ver mi cara Ah Muy bien Pues le puedo dar el imán ya Enviar Quiero ser Quiero ser amiguito suyo Venga Entonces ¿Cómo era la cosa? Bomba relojería Foto de gatico Superventilado Corazón magnético Gran hermano Combo dinomita Tendría mucho sentido Que el combo dinomita Fuese el dinosaurio Y el tipo de la dinamita ¿No? Y Mira, mira Está hecha Bien Hasta hecha fuego Por la nariz Genial Me encanta cuando hace El slow mo ese Que quede todo épico Eh, gracias por el imán Que es un poco especial ¿Tú también lo has notado? ¿Cómo? No te preocupes Que todavía te estoy haciendo una cosa Ya, ya Los platos no son lo mío Pero por ahora toma esto Creo que está roto ¿Has recibido termómetro? ¿Eso se va a quedar en la pared? ¿O es un objeto más que quemar? ¿Vale? Es un objeto más que quemar Muy bien Corazón magnético Ahora que tengo dinero Vamos a pillarlo A ver que más cosas hay por aquí Marineros Todavía no he visto tal cosa ¿Cómo lanza llamas? Eh ¿Esto es un lanzallamas? ¿Hay otro lanzallamas más? Quizás el dinosaurio Lanzaba llamas por la nariz Muñeca Valkyria Rompecorazones Uy, esta podría ser El corazón en cuestión En vez de esto ¿Quién sabe? Blam, blam Del tío Sam Si no prendes un palé de estos Debes ser un terrorista Vale Eh Parece que estos no los compré Juraría que había Oh, no me llegaba al sitio Vale Oh Vale Muy bien Eh Será importante esto No lo sé, la verdad Vamos a ver Estaba roto, ¿no? El termómetro, decían No, no me acuerdo ya Va a subir la ¡Oh, no! ¡Oh! No estaba roto hasta ahora Supongo que no lo estaba inicialmente Muy bien Vamos a ver esto de aquí Está la Valkyria Vale Entonces Sea la Valkyria Sea el corazón Lo tenemos cubierto Me parece a mí Pongamos el man aquí Bien Bien Ahí está Ahí está Y este corazón Aquí ¡Uh! ¡Uh! Chupa las llamas ¡Hijo puta! ¡Ah! Vale Sí que era Sí que era así ¿Qué? Dios Qué bello canto Para estarse muriendo ¿Y dónde salen esos pétalos? Vale No lo entiendo Pero guay Ya ha muerto, pobrecilla Muy bien Le tiran Le tiran ¡Wow! Es que me atrae hasta este fuego Es flipante Que bien funciona ese chisme Vale Ya se ha roto por fin Bien Entonces lanzallamas ¿Qué podría ser un lanzallamas? Una ventana al corazón de las tinieblas Vale Si no Bla 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 Leprechaun de jugueta ¡Oh por Dios! ¡Qué mal rollo da! Este dondecillo irlandés Da más suerte de la que tiene Vale Esto es una bomba atómica Minibomba nuclear Ya disponible para uso doméstico Cojones Vale Un poco de mal rollo la verdad Pero como lanzallamas No No creo tener un lanzallamas por aquí Se parece a Gaya Es el perro cobarde Soy yo Se parece Dando más mal rollo todavía Vale Oh Ya no puedo coger nada Porque me han enviado Me han enviado una carta Sigo pensando en el dinosaurio Que quizás sea el lanzallamas ¡Se me había olvidado! Tenía que decerte una cosa ¿Estás ahí? Ah Soy una carta No puedes Vale Ah ¿Cómo lanzallamas? Vamos a mirar Exactamente ¿Qué dice? Solo decía lo del otro chorroscado Pirosaurio de peluche Voy a Voy a pillarlo Voy a ver si es el lanzallamas ¿Pero cuándo? Ah vale Ya me llevo a tocar Ah sí que estás ahí ¿Quieres saber cómo lo sé? ¿Estás lista para que te cuente un secreto? ¿Es tú la que me vea a través de esa mierda? ¿Estás lista de verdad? Vale Presta atención Shhh Oh es ella Es mi vecina Soy tu vecina Ja 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 Y creo que estoy atrapada aquí dentro Ah ¿No puedes salir de su casa? ¿Puedo salir yo de mi casa? Igual que tú No No, no pueden Vale Ah Tú y yo Y un delgado muero entre los dos De tu vecina Azucarilla Oh Esto se ha vuelto como muy triste de golpe Seguiré quemando cosas para no pensar en ello Ja 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 Eso es básicamente lo que el juego espera de mí Bien Compremos el dinosaurio de marras Vale ahí Vale Y A ver A ver lo que pasa con Con el tema Tal No, no están No están juntos No están juntos Bien Acerté Como lanzallamas Genial Parece que sí que tienen que estar juntos Aunque bueno A veces tarda un poco igual No lo sé Yo por si acaso los voy a seguir juntando ¿Sabéis? No me No me fío de De otra forma Genial Vamos a ver Hasta qué punto llega la potencia De estos petardos Y la bomba Y toda esa mierda Y el irlandés también Ja 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 Pobrecito ¡Wow! Sí señor Wow 26 Mola ¡Wow! Lo explotó totalmente Oh mira que bien Me liberó toda la pantalla Chachi Vale Ya estaría disponible el 3 Pero no es lo que me interesa ahora mismo Peluche, gatito, coscaquitas Te llenar el corazón de ternura Y el sofá de pelos Mientras no viene de caquitas Miniluna Fabricada con rocas lunares Auténticas Este es caro Pero podría ser la noche No Porque si fuera la noche de cine Ya me Estaría en el primer combo No podría ser aquí Como marineros El pirata ¿Y qué más? Aquí había ¡Uh! El barco Y el pirata ¿Cierto? Porque eso se me desbloqueó Con el Con ese Así que tendría sentido Que fuese ese Vale Vamos a ¡Oh! Costaba 2 Hijo de puta Si lo llevo a saber No lo hago Me parecía Me parecía No sé Este 3 Me cago en todo Pero lo quiero Lo quiero ver Para ver lo que pasa ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Tiene su centro gravitacional Y todo Eso me ha gustado Eso me ha gustado Pero Lo voy a suponer todo Venga Aquí Lo hace más fácil Así gravita todo cerca Mira la araña ¿Por qué la araña no gravita? ¡Oh! Ha explotado en caquitas Y eso me ha jodido Porque entonces ya no ¡Oh! ¡Rápido! ¡Bien! Se juntaron a tiempo Genial ¡Qué puto asco las cacas! ¿No? No esperaba que el gatito caquitas De verdad explotase en caquitas Sinceramente La luna como que no termina de De crear Supongo que tiene sentido Pero ¡No! O sea que pierdo el dinero Si se me da demasiado para arriba Ah vale No No lo pierdo De acuerdo 71 Creo que Juraría que tenía ciento y pico Cuando empecé esta mierda ¿Eh? ¿Luna? ¿Luna? ¿Luna lunera? No seas hija puta ¿Eh? No me ha hecho perder dinero Qué cabrona Buena araña ¡Oh no! Ahora tengo que esperar dos horas Vale ¡Oh! Vale Era porque el dinero todavía estaba ahí arriba Y no caía Menos mal que no despauneó O algo así Vale Genial Entonces De las iniciales Me queda el combo noche de cine Es con las iniciales Es con el primer tema No puede ser con el siguiente Como gran hermano Hiperventilado Visita tu dentista Fotos de gaticos Vale El bomba de relojería Tiene que ser el reloj Y una bomba La única bomba era la de este tipo ¿No? Vale Hiperventilado Esto es Hecha como el aire Y toda esa mierda O quizás es con las píldoras Y toda esa mierda No Modelo fabricado No se me termina de Rompe corazón Podría ser con esto Y con las pastillas En plan de que el corazón ¿Sabéis? Se pasa Vale Bomba de relojería Visita tu dentista Este tío Tiene una ventana Al corazón de las tinieblas Tiene unos dientes Bastante preocupantes Pero no No tengo nada Específico para dientes ¿No? Este también tiene unos dientes Bastante grimosos No se me ocurre Reclamo de ardilla Siempre dispuesto a darte Un achuchón Tan tierno Tiene que ser con algo de aquí Aun si no es solo lo de aquí Porque si no Lo de este lado No O sea Ya habría estado disponible Desde que tenía este A ver Vamos a ver Lo que tengo por ahora Y si estaba en lo cierto Con estos Podemos continuar Juraría que ya intenté esto Ahora que lo pienso Pero igual Igual no Igual me confundí Vale Pongamos esta aquí Y las pastillitas No 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 era así Muy bien Por lo menos Gané un poco de dinero Pero me da rabia Porque quiero resolver Si no lo resuelvo ahora Solo me voy a ir complicando Más la vida Cada vez Más y más y más ¿Sabéis? Así que eso es todo ¿No me dais más? Me queda en la cabeza Que me deberíais haber dado más pasta Pero bueno Me conformaré por ahora Vale Gran hermano Podría ser Gran hermano Espero que no sea una referencia Al programa de televisión Porque de ese Sé más bien poco El corazón de ternura Y el sofá de pelos Radicado con bla 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 Rompecorazones ¡Ah! Que rabia Hiperventilado Es que tendría sentido Que fuese este Este chisme ¿Pero qué más? ¿Este chisme Y las píldoras de la amistad? O quizás el calefactor Quizás uno contra el otro Podría ser eso Podría ser eso Tendría cierto sentido Vale Aún no llegué a comprar Las mierdas estas Impresionante Visita a tu dentista Bomba de relojería Fotos de gaticos Bomba de relojería ¡Oh! ¡Soy estúpido! Si tengo una Estaba pensando yo Una bomba ¿Dónde tengo una bomba? Y tenía una bomba literal Todo este tiempo Vale Tal, tal, tal Quiero ver lo que hacen las bombillas ¿Explotan con el calor? Sí Es exactamente lo que hacen Perfecto Muy bien Entonces Cuando me hayan dado esta carta Y pueda pillar lo que quiero Informe meteorológico de última hora El pronóstico anuncia Que se acercan grandes nubes de nieve Desde todas las direcciones Nos espera una ¡Bien gorda! Quedaos en casa calentitos amigos ¡Jojo! Desde el globo meteorológico Entre las columnas de humo Sobrevolando la ciudad El hombre del tiempo Vale ¿Por qué sigue sobrevolando la ciudad? Lo veo como Innecesariamente peligroso Venga Si ya sabemos que hay nubes Y nieve Y no paran ¿No? O sea ¿Qué más va? Vale Vamos por aquí Voy a ponerlo todo Vamos a ver Si el hiperventilado Era Era esto No No se ¡Bien! ¡Bien! Acerté Genial En serio No se va a prender Porque el otro chupa demasiado Guay Pillamos esto de aquí ¿Esto qué es? Ah Ya lo leí Perfecto Vamos a pillar Pues 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 El despertador Algunos tienen dorado ¿Significa eso que es porque ya los usé en algo? O O porque tienen un uso en algo O algo así Porque estos están ahora en plateado Y estos en negro No sé muy bien ¿Qué significa cada cosa? Si soy sincero Desde luego ¿El de generaciones lo llegué a hacer? Me parece que no Generaciones Sí Lo hice Lo hice Vale En fin Ya pedí el despertador Noche de cine No se me ocurre ¿Qué puede ser noche de cine? Me dan ganas de intentar ir comprándolo todo Pero no me daría tiempo a comprarlo todo Tendría mucho sentido que el televisor estuviese Involucrado ¿No? Porque ya sabéis No hay otra cosa relacionada con el cine aquí Aparte de quizás la televisión El retrato familiar de otro Autobús escolar Noche de cine ¿Qué se me puede estar escapando? La noche quizás Pero no veo que hay aquí que involucre noche necesariamente El tiempo Nah Sería muy Las luciérnagas Quizás es eso Quizás es las luciérnagas Me parece que lo intenté Me parece que fue una de las cosas que intenté Y no funcionaron Pero quién sabe Apartaos para ahí No No, no No, no Joder Quería que se apartasen para liberar espacio Y al final fue mucho peor Vale Todo para allí Todo para Silas Venga Aparta Aparta Apartate Joder Pero no me traigas más mierda todavía Rayos En fin No pasa nada Ya Ya se están yendo Perfecto Ahora ya sí entonces Vamos a poner Casi vuelo la estancia Así por las buenas La ceniza me ayuda a mantenerlas juntas Vamos a crear una explosión con temporizador Bien Madre lo que quería Voy a decir yo Como nos está tocando no va a valer Pero sí, sí que valió Genial Me encanta esta mierda Oh no Mierda Lo que tarda en venir Pillo otra No pasa nada Vale Alguna otra cosa quizás Fotos de gaticos Oh claro Ya lo pillo Gatito caquitas Y la foto Perfecto Bueno y la foto y la cámara Ya sabéis Venga Vamos a Tal que tengo suficientes ¿Por qué no hacerlo? Vale Pues No me aulles como un gato de verdad Por Dios Se vuelve muy horrible si lo haces Vale Vamos a ponerlo todo ya directamente Bien No te rompas Cuidado Vale Veamos pues que sucede Le prendo fuego a la cámara Y Dame Genial Oh 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 este es el niño ¿Lo veis? Es el niño Gran hermano ¿Cómo que como gran hermano? Oh por la televisión y la cámara Hostia pero ese no es el como que Como foto de gatitos ¿Vale? No es el que está Mira tiene Si que era una referencia al programa Aunque solo Bueno al libro supongo Aunque eso si que lo pude haber sabido Vale Vale Tal y como lo planeé desde el principio Me dan ganas de soltar una de estas solo para Para que se libere todo Venga Foto de gatitos Visita el dentista Me quedan Visita el dentista Y noche Y noche de cine No da más pistas Que rabia A ver Entonces Lo del dentista Este tío tiene unos dientes Que pa' qué Están al corazón de las tinieblas Pero que otra cosa tenemos Este también tiene unos dientes Que pa' qué Y aquí no tengo unas tenazas Ni nada Que digamos Oh si dentista ¿Sabes? Visita el dentista No sé A lo mejor los dos bichos Con dientes más grimosos Este y este Es lo único que se me ocurre La verdad Era de dos Así que tendría que ser Y luego Respecto al puñetero noche de cine ¿Qué será? Me sacan aquí En serio A lo mejor No No Piratas ya lo pensé antes Vamos a volverlo a intentar Venga Tú es escolar Vale No creo que se tenga Ninguna relevancia con esto Muy bien Voy a poner esto aquí Para que explote Y me libere toda la pantalla Y Nuclear Si tienen bombas nucleares Hasta para niños La idea del invierno nuclear Gana un poco de fuerza La verdad Pero venga Vamos a ganar más pasta Y ahora tenemos este tipo No te rompas demasiado Joder Que mal rollo da Me recuerda a Salad Fingers Oh Dios mío Tiene como lepra o algo Que mal rollo Que mal rollaco Les prendería fuego ya Pero no quiero que Accidentalmente Prendan al Cuanto más tiempo pasa Menos ellos me piden No, no Creo que no Entonces ya sí que sería un desperdicio Hacerlo ahora Pero venga Les voy a prender fuego Bien Visita el dentista Sabían que No 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 Vale Da igual Pillo otro Jajajaja Tampoco pierdo nada Venga Si total En lo que tarda en llegar uno Llega el otro Sabéis No hay problema Pensemos pues Mientras en No Nochecina es la última que me queda Es la última que me queda Es la que no soy capaz de resolver Si va a ser súper simple Cuando finalmente la resuelva Diré Oh Claro Era esto Pero no No me No me viene Venga Este Este Venga Peli de piratas No creo que sea esa la Para nada No tiene ningún sentido realmente Pero estoy ya en esa fase de desesperación En la que no se me ocurre Que más pensar Supongo que compraré el tercer catálogo Pero de verdad que me da mucha rabia Me da muchísima rabia Tarro de luciérnagas Esto podría simbolizar la noche Pero es que es eso ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Voy a quemar otra de mis fotos Venga ¿Por qué no? Voy a quemar esta Así me hago publicidad a la camiseta Publicidad a la camiseta Vamos a comprar el ¡Wow! Cuesta 100 ¡Qué hijo de puta! Vale Cuchara de palo Imprescindible Caza de todo herrero Y va a terminar la referencia Vale Ahora con más astillas Para unos adotes Perfectos ¡Cabe la puta! Marshmallows Nubes dulces Ahora con insulina Tiene Tiene más uso así Cubitos de hielo seco Ideales para echar por el cuello de la camisa O practicar la criogenización Creo que es demasiado peligroso hacer eso Ambas cosas La verdad ¿No os da pena toda esa gente que se ha suicidado criogenizándose? O sea Los que lo hacen porque es la única esperanza que les queda con una enfermedad chunga Es en plan Bueno, mira Es una pena Pero supongo que entiendo tu razonamiento Pero los que dijeron No, quiero ver el futuro Y se suicidaron congelándose en una clínica Donde ¿Sabes que nunca los van a descongelar? Están muertos Da bastante mal rollo Uy ¿Sigues calentito delante de tu chimenea? ¿Sabes lo que es todavía más acogedor que un fuego que habitante? Como digas que una parte de tu anatomía Me muero ya aquí ¿Un abrazo? ¡No! ¡Dios mío no! Es casi igual de malo ¡Para! ¡Para! ¡No, que soy un niño! ¡Vieja! ¡Grimo me das! ¿Te has dejado un vale por un abrazo gratis? Lo pienso quemar ya Nunca se sabe cuando te puede hacer falta un abrazo Con amor, Miss Nancy ¡Ah! ¡Qué mal rollo! ¿Ha recibido vale por un abrazo? Igual es importante No puedo ampliarlo todavía Me voy a quedar el abrazo Porque ahora que lo digo Ahora que lo he visto Me he acordado de que alguien me dijo No quemes el... Me suena haber leído en algún comentario De Bioshock Que comenté que había jugado este juego Me suena que alguien me dijo No quemes el abrazo No sé Me suena No me acuerdo el motivo por el que me lo dijo O si no me dijo nada Por no spoilear Pero me quedo con la sensación De que alguien me... ¡Joder! ¡Pobrecito macho! ¿Por qué estaba vivo? ¿Qué cojones? Cuando vi un bichito blanco cogiendo las nubes Pensaba que era una representación de un niño No que de verdad estas nubes eran así Por cierto, algo muy... ¿Eh? ¡Oh! Vale Pensaba que... Pensaba que se iba a poner vivo Y que iba a hacer cosas y tal Ah... Una cosa muy chula El hielo este Congela las cosas al instante ¿No es brutal? A mí me encanta ¿En serio? ¿Hay algún combo con esto? ¿Ahora que lo pienso? Ah... Supongo que se derretirá con el tiempo Algo, pero... Vale, combo pez gato Oso desastroso Menage Cereales Pez asesino Buenos días Café frappé ¿Qué coño es un café frappé? ¡Oh! ¡Otra vez no! ¡Ese me pasé medio puto vídeo! Con el... Ojalá supiese lo que es un café frappé Para poder... ¿Sabéis qué? Voy a hacer una cosa que nunca he hecho hasta ahora Voy a hacer una cosa Que nunca hasta ahora había hecho Pero se me acaba de ocurrir Voy a preguntar en Twitter ¿Qué es un... Café frappé Tuitear A ver lo que pasa ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nunca lo he hecho! Nunca, nunca, nunca lo he hecho Hasta ahora el móvil Solo había sido un... Solo había sido una molestia Pero... Ahora es una herramienta Lo podría haber buscado directamente Pero eso habría... Habría requerido demasiado tiempo Del gameplay Vale Dieta líquida Cabir experimental Comida saltona Bueno Hasta que tenga más cosas Tampoco tiene mucho caso ¿Puedo...? Sí Básicamente lo puedo congelar Y destruir todo ¿Qué pasaría si...? ¿Puedo congelar a la... No puedo congelar a la araña? Vale, interesante Solo se muere por el fuego ¿Puedo derretir el hielo? No, es más potente ¡Oh! Sí, sí que pude Vale, mola Ah... Y... Criqui, 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 criqui ¡Ah! ¡Es blanco y negro ahora! ¡Qué chulo! ¡Por Dios! Mola Voy a acabar quemando esto sin querer Ah... No tengo suficiente diferencia Como para comprar esa mierda Vamos a seguir comprando esto Ristra de morcillas A cada cerdo le llega a su San Martín Pez globo ¿Quién no querría echarse uno a la boca? ¡Hombre! Es un poco peligroso Porcelana delicada Añade drama y distinción A cualquier cena formal O discusión acalorada Vistosos escarabajos Produce bonitos colores Cuando los reduces a polvo Perfecto Pues me suena que de lo que tengo aquí Ya podría completar uno, ¿no? ¿Por qué? Si lo pensáis ¿Se va a romper esto? Si... No Ah... Si lo pensáis Vamos a ver lo que pasa con... Me hace mucha gracia Dejadme Ah... Si lo pensáis El menage O sea, el menaje Debería ser la cuchara de palo Y los platos, ¿no? O sea, tendría cierto sentido ¡Hola vecino! ¿Soy usted ahí? Estoy leyendo todas mis cartas Con mucha atención, ¿verdad? No las estarás pasando deprisa Para quemarlas, ¿verdad? Que no Cualquier día podría decir Algo muy, muy importante Pues nada He pedido una cosa para ti ¿Estás listo? Llegará hoy Chimenea abajo Oh Oh Esto no va a arder No, no arden Interesante ¿Puedo molestar esta cosa con el hielo? No Jejeje Qué pena, quería Vale Pues... Uf, cuántos platos Eso no me lo esperaba Muy bien ¿Te gustan tus cortinas nuevas? Son tan bonitas No muchas sensaciones de hogar No te preocupes Son indífugas Besos a tu carilla Jejeje Qué mona Vale Ah, entonces Mmm Vamos a congelar la carta ¿Puedo romperla? Sí Sí que puedo Y esto también Vale He roto mi camiseta otra vez Soy mal Soy mal vendedor de camisetas Bien Entonces Cuchar de palo Y voy a sopor Bueno, voy a comprar más cosas A lo que puedo Mmm Sushi Algo era sobre... Oh Pensaba que tenía más sitio Del que tengo Sí, definitivamente Tengo menos sitio Del que quería Vale Vamos a poner entonces Los platos por aquí Vamos a poner La cuchara de palo aquí Oh, fuck No, 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 no Amigo Ya es tarde seguramente Eh... No puedo comprar otra Joder Jejeje Qué rabia Eh... O sea, ahora todo esto está congelado Ya para siempre Voy a... Oh, ¿lo puedo descongelar? No, ¿verdad? Voy a destruir ya este hielo Porque me está jodiendo ya Vale Creo que sí que lo estoy descongelando Vale, vale Lo puedo descong... No, no, no Mierda Bueno, no pasa nada No pasa nada porque... Ajá Ahí estamos No, vale No pasa nada porque mientras tengo un plato Digo yo que... Que servirá Puedo comprar otra cuchara Genial Voy a comprar el sushi Voy a comprar el refresco futuro Oh Tengo menos espacio del que... Del que me parece siempre Voy a empezar a quemar los escarabajos Bien Oh, fuego rojo Cada escarabajo cambia el... El color del fuego Mola Voy a quemar este pez porque ni siquiera sé lo que... Wow Ni siquiera sé lo que hacer con él Así que ¿por qué no? Vale Ahora Esto cuenta como homenaje Bien Enmenaje a... De... Dejadme Muy bien Vamos a cambiar los colores del fuego Genial Oh, fuego azul Mi favorito En fin Y... Sé que había algo que decía sushi no sé qué ¿Qué era? Cabir experimental Sushi algo creo Cereales Pezas y sino El pezas y sino es el fugu Más algo Buenos días Café frappé Conejo de pascua Dieta líquida Cabir experimental Comida saltona Supongo que no había nada relacionado con el sushi Hostia puta Al sushi le salen moscas ¿Qué puta mierda de sushi es este? Joder Qué asco En serio Qué asco Me trae recuerdos Que un día que fui con una amiga A un... A un self-service japonés Y cuando fui a coger un poco de remolacha Salieron volando una nube de mosquitos Y fue en plan No voy a volver aquí Y nunca volví por allí Así que eso Voy a mirar Twitter A ver lo que me han dicho Voy a mirar Twitter A ver lo que me han dicho Twitter Ahora nadie me habrá respondido Y me joderán Joder macho Estaban 20.000 páginas abajo Porque Twitter no se actualiza en el móvil A menos que vayas tú a propósito En fin Seguiré jugando mientras bajo Porque si no No acabaré nunca Bueno mientras subo ¿Vale? ¿Qué es esto? Exterminador de juguete Protege tus cosechas Usando pesticidas Seguros naturales Y seguros naturales Como el La Palm ¿Qué cojones? Vale lo voy a comprar Refresco futuro Sigue bebiendo Antes de que le pierdas el gusto Por cierto Sirvas acompañado De un cartón de vino Vale Entonces creo que me está dando Una pista De con qué meterlo Vale Ativo contra la crisis De los 40 Tómese dos vasos Antes del desayuno El almuerzo y la cena Y antes de irse a dormir Perfecto Y este es el café Que supongo que tengo que convertir En frappé Vale Vamos a ver lo que me dicen ¡Café con hielo granizado! ¡Oh! Y alguien me dice Un café con espumita Vale Me dice café con espumita Y lo pone I don't know De acuerdo Entonces es un café granizado Es un café que tengo que convertir En hielo Y vale Por eso no era capaz Yo le ponía ingredientes Y lo quemaba Y no se me ocurrió En ningún momento Que el truco iba a estar En esa mierda Vale Entonces rápidamente Vamos a Me pregunto que era Igual esto apaga el fuego ¿No? No vamos a ver lo que hace Le prendo fuego a este A lo mejor echa veneno De algún tipo Oh Seguro que si pongo El pescado venenoso con ese Es lo del veneno No sé No me acuerdo Como se llamaba Ya no me acuerdo De lo que era Vale Tengo ahí el café Pillo el hielo Venga Sí, venga Rápidamente Con este puedo apagar Guay Oh Bueno Por lo menos puede Oh, wow, wow, wow Sigue Sigue la mierda Desprendecié un hielo Bueno, no pasa nada Solo necesito para una Para una cosa Espero Rompete Termina ya de De funcionar Coño Bueno, mientras se quede ahí Tampoco pasa nada Café Que se me Cae Frappe Oh Vale No 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 fue lo que esperaba A lo mejor la persona Que me lo dijo Tampoco sabía Lo que era un café Frappe Wow No se ha apagado Nada de nada Ha sido excepcionante Esperaba Sinceramente Que ocurriese algo Al Al Rayos Que rabia No sé qué hacer con esto Así que lo voy a dejar aquí Muy bien Vamos a comprar entonces El sushi Para comerlo con esto Y lote de huevos Nuestros pollos de corral Genéticamente modificados Producen huevos más coloridos Los huevos más coloridos Del mercado Condimento misterioso Para aderezar los canapés De tu próximo baile de máscaras De acuerdo Huevos de langosta Para el sibarita audaz Creo que había uno Que iba de tema de huevos O algo así No sé Igual lo intenté Con el de generaciones Antes de haberlo completado Como lo completé ahora No tengo ni idea Voy a volver a mirar twitter Mientras esto está Así A ver si alguien me ha Me ha respondido algo Que me sirva más Vale Tengo 11 likes Solo quiero que me digáis Lo que es Uno me responde Es vida Uno dice No es un café tipo congelado Café con hielo Con espuma Perfecto para el calor Es una taza con café helado Por la que te cobran Medio riñón Y un ojo en starbucks Café con hielo Y espuma Porquería Un café raro Con nombre francés Para duplicarte el precio Esa es probablemente La más correcta Es como un café Pero far Me gusta El café frappé Es un café con hielo Cubierto de espuma Elaborado a partir de café Instantáneo Según wikipedia Café con helado granizado Cómpralo Te subirá puntos de vida Un café de francia Pues un café hecho De sangre De pingüinos filipinos De acuerdo Ya lo pillo Vale Muere Entonces Que debería hacer Romper la botella de vino Y tal Que inmaduros hay Vale O directamente Prenderles fuego No tengo ni idea Vamos a probar así Y no ha salido nada Vale Que rabia Un bicho Oye ¿Por qué no me mandas? Mándame un exterminador Vale Gracias Vale No pasa nada Te lo mando en Ah No tengo No tengo sitio Para ello Voy a tirar esto Que no me sirve para nada Voy a tirar los huevos Que tampoco me sirven Realmente para nada Y esto No sé ni lo que es No voy a dejarlo Compré por ir liberando Serían como pelitos Del pubis de alguien Bien Vamos allá Exterminador ¿No? Venga Gobos de langosta Haz brotar la diversión En sitios oscuros Wow Wow Marcial No eh No empieces Vale Tostadora Con regulador de carbonización Y máxima potencia de catapultado Vale Ya no me llega Muy bien Pues No sé muy bien Que hacer con estas cosas La verdad Pero veremos Vale No damos fuego a esto A ver que sale Ah De ese tipo de langostas Esperaba que fuesen Del otro tipo de langostas Tendría como mucho sentido Que Esto se abrirá ahora Al echarle fuego O algo No Solo suelta sus esporas Esto creará Otros hongos No Simplemente son Son esporas Oh Vale 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 Si que lo hacen Si que lo hacen Muy interesante Y de aquí van a salir más todavía Y será infinito Porque sería gracioso Pero muy preocupante Y biológicamente imposible Pero bueno Casi todo lo que hemos visto aquí Era físicamente imposible Así que que más da Vamos a darle su Tasca Enviada Su exterminador Muy bien Pues Me quedan pocas cosas ya Para Para completar Regulador Bla 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 Super licuadora Convierte cualquier objeto De tu lugar En un saludable refresco Vale Entonces quizás Debería congelar El café Y meterlo así Para que se convierta En un granizado No lo sé Se lo ve un poco complicado Detector de humo Si salto todo el rato Quitan las pilas Así suena seguro Vale Mientras vienen estas cosas Vamos a ver Todo lo que había por aquí Vale El noche de cine Ya sé que no lo voy a resolver En mi puta vida Como pez gato Supongo que es poner el pez Al lado del gatito Como oso desastroso Hmm ¿Qué podría ser eso? Gracias por los exterminadores ¡Perfecto! Están listos Exterminadores ¡Rrrr! ¡Para el bicho! Uno Dos Tres ¡Ajajaja! ¡Blam! 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 ¡Qué loca! ¡Ups! ¡Fallé! ¡Ay! ¡Mira dónde está el bichito! ¡Mira aquí el escarabajito Pequeñito! ¡Nos hemos hecho amiguitos! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! ¡Le está dando eso! ¡Ajá! ¡Me dora! ¡Oh! ¡He puesto un huevo! ¡Para ti! ¡Oh! ¡Vale! ¡Has recibido bichito cariñoso! Tengo que incubarlo Dándole calor O se pondrá a arder La verdad es que ahora Me da miedo comprobarlo No quiero matar al bicho Lo voy a dejar aquí un tiempo ¡Ah! Muy bien Ahora mismo no me queda más Que esperar realmente Vale Empiezo a venir ahí La tostadora Ya se me acuerdo De lo que es Esto Vamos a quitarlo ya Y nos lo quitamos Todo de encima Tasca La licuadora Y la tostadora ¿Qué cojones? Arrastrame Esto no se ha licuado ¡Qué mierda! Vale ¡Ah! 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 Sigo así, sí Sigo así, sí No, no mucho ¿Qué es esto? ¿Desde cuándo tengo...? ¿Por qué tengo esto? No recuerdo Haber comprado Esto En serio Estoy muy confuso Ahora mismo ¿Qué es? Está sonando El alarma de incendios Lógicamente ¡Oh no! ¡Lo ha apagado todo! ¡Qué hija de puta! ¡Ah! ¡Mira! Una tostadora Feliz ¡Ah! ¡Claro! Como está Está lloviendo No se quema nada ¡Puto detector! ¡Qué mierda! ¡Oh! No esperaba que No esperaba que gritase Vale ¡Ah! ¿Ve bien? Ahora cuando ardáis Devolvedme Mi dinero Por favor Lo necesito Para comprar más cosas Que quemar ¡Gracias! ¡Bien! Y me tiene que dar Una cosa más Me parece a mí ¿No? Hmm Jodería que tenía Más dinero Cuando Vale Ahí está ¡Wow! Genial Venga Sigo teniendo 126 ¿Cuánto me pide ahora? No Ahora ya no Vale Entonces Ahora ya tengo Bastantes cosas Como para ¡Uy! Cereal Delicioso cereal Para el desayuno Con sabor a maíz Y a dientes ¡Ew! Vale Ah Entonces El pez Y el gatito ¿No? Pez Y gatito Caquitas ¡Hala! Vamos a esperar A que se Pase toda esta mierda ¡Ah! Odio cuando no queda Ninguna cosa Con la que poder Destrozar las demás ¡Perfecto! Ahí está el pez Tengo que tener cuidado Porque el pez ya visteis Que explotaba con nada Así que Eso Que no me Que no me voy a explotar De mala manera Informe meteorológico De última hora El pronóstico anuncia ¡Uy! Humos con ¡Ajá! Humos con posibilidad ¡Fuertes! ¡Precipitaciones nasales! ¡Oh! ¡Oh! Grandes simeneas Gruesas columnas de humo Hasta donde alcanza la vista ¡Oh! ¡Oh! Desde el globo meteorológico Entre las columnas de humo Sobrevolando La ciudad El hombre del tiempo Se nos va a morir Por la contaminación Creo que sí Que es el motivo Por el que estamos Entonces Así Porque quemaron Tanta mierda Que taparon el sol Básicamente Y crearon un albedo Que impide Que realmente El calor Se quede Vale No me gusta Que suene tan Gatito Porque me da penita Vale Con mucho cuidado Bien ¡Bien! A pesar de que explotó En caquitas Inmediatamente Funciona Vamos a quemar el cereal Y vamos a quemar esta carta ¿Este huevo Va a crecer? O Igual tengo que darle Un poco de calor Paulatinamente Para Para que Para que tal Vale Más Más de estos Que es la gracia A mi es lo que me gusta De este juego Figurarme esta mierda Combo cereales ¿Tengo más Tipos de cereal? A ver Cereal Pero esto no contaría Como Bah vamos a probar Total que pierdo Vale Aquí nada más Me parece a mi ¿Qué podría ser un cereal De aquí? Nada realmente No parece al menos Y por último Pues este cereal Tiene lo de maíz Por eso he dicho ¿No? La posibilidad De que sea eso No se me ocurre Que otra cosa podría ser Venga Como buenos días Hmm ¿Qué hay en este Que sugiera días Que no tuviese yo antes? Buenos días Pensemos No se Se me ocurre Algo con Con el girasol Sabéis Que implica el día Y quizás el reloj Pero no Esa ya la hice Y era otra cosa distinta El café frappé Es solo dos cosas O sea Que tendría que ser Quizás es la espumita Lo que me falta Quizás es la espumita Lo que no sé Como darle al Al café frappé ¿Qué es esto? Condimento misterioso Para desear los canapés De tu propio Próximo baile Igual es Lo del sushi No Porque este dice Lo del cartón de vino Específicamente Nah ¿Qué más da? Para el siberito audaz Podría ser este Que quiero meterlos Todos juntos ¿Sabéis? Para Para quitarme El tema De si será con uno O será con otro Y como ya vimos Que puede haber dos Al mismo tiempo Tampoco pasa nada Vamos a ir poniendo esto ya Venga Bien Vale No se tenían que tocar Pero aún así Yo hago que se toquen Soy así de pervertido Hago que se toquen Vale ¿Qué otra cosa Se me había ocurrido ahora? Ya no me acuerdo ¿Qué tengo en En tal? El este Vale El condimento Me faltarían Los de langosta Y el vino ¿Cierto? Vamos ya Vente pa'ca Y vente tú pa'ca Zasca Muere arañita A ver ahora ¿Cuánto me da? Cinco Cada vez me dan más Las arañitas Genial Igual es que Cada araña que le das Sin que se te escape O algo así Aumenta el precio Y si se te escapasen Ya no ¿Sabéis? O algo así Ni idea Venga Vamos a poner Todo básicamente Y a ver lo que Y a ver lo que pasa Vamos ya Igual es eso Que tendría que romper El vino Para que funcione Pero ni idea No No se ha activado Ninguna Hmm Hmm ¿Qué puede ser ¿Qué puede ser entonces? Es que me dice Específicamente Lo del vino ¿Sabéis? Se me hace raro Que no tenga Nada que ver Vale Cazofrape Conejo de Pascua Es ese sencillo Solo necesito Huevos de colores Y el conejito ¿Este era el conejito? Conejito histérico De peluche Perfecto Tiene pinta De que sería así Caviar experimental ¿Qué tengo que hacer Con el caviar? Mmm Caviar experimental Dieta líquida O sea Eso sería meter Comida en la licuadora Pero no sé Qué comida Sinceramente Conejo de Pascua Ese es el que estoy haciendo ya Buenos días Comida saltona Quizás meter la comida En el En el ¿Cómo se llama? Sí, hombre En el Bueno En el tostador Pez asesino Supongo que si Meto el Con la bomba ¿Os imagináis? A ver Este pez ya es bastante asesino Quizás debería ponerle Más el veneno Mmm Voy a probar con la bomba Así como mínimo Limpio el Limpio el sitio ¿Sabéis? Vale No sé qué hacer Con este sushi todavía Pensé que quizás Sabría si Si miraba Pero no No me va a dar Bien Ahí estamos Es que el sushi Dice específicamente ¿Eh? Acompañado De un buen cartón De vino Bueno Esto es una copa No es un cartón Si no tal Pero ya sabéis Vale Vamos a comprar La bomba nuclear Y Vamos a ir haciendo El conejito de pascua Mientras tanto A ver la boca A ver la boca Va ¿Qué más da? Muélete anda No Ah Bien Ya me extrañaba Que no fuese eso Sinceramente Vale Vamos a hacernos De estos huevos Que dudo que me sirvan Para nada más Perfecto Y ahora De hecho voy a Voy a poner Oh 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 mira Está saliendo Michito Hola Mira qué mono Va Necesita más calor A lo mejor Para nacer Vale No quiero que se queme O algo Solo le salen Los tentaculines Qué mono Lo voy a dejar aquí En una esquina por ahora A ver si sigue creciendo Algo Vale Esto aún no viene Vamos a pensar Entonces Café frappé Que se supone Que es un café Congelado Solo puede ser El cubito de hielo Y el café Además está compuesto De dos cosas ¿Sabéis? Tampoco hay más Tampoco hay más Pero está en camino Igual es colocar El cubito Y entonces mover El café por encima Para que le caiga Por encima Hasta ahora Todo ha sido quemar Entonces me extraña Que Que sea así Cómo funciona esto Dieta líquida Eso es obvio Que es La licuadora Pero no sé Qué meter en la licuadora Para que salga Lo que ellos Lo que ellos quieren O sea Tengo muchas comidas Hasta ahora ¿Sabéis? Como para saber seguro Si sería eso o no Comida saltona Esa es la La de Presumiblemente La tostadora Muy bien Vamos a ver entonces Dejo esto aquí Para hacer que caiga El Oh Mierda No era para nada Lo que quería ¿Puedo romper esto? Vale Así ya no me molesta La siguiente En fin Vamos a ver Se me va a romper Se me va a romper No No Vale Coloco esto Y Ay no Me va a matar el bichito No 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 Estoy en la esquimita Lo ma No Supongo que no iba a crecer Porque lo tuve ahí un buen rato Y no creció Pero me sigue dando pena ¿Cómo es que no? Solo era un pez explosivo No era un pez asesino Necesariamente Vale Piensa bien Rangu Caviar experimental ¿Qué puedo hacer con el caviar? A ver Este es el caviar Para el siberito audaz Para aderezar canapé de tal Podría tener sentido Quizás con el sushi Quizás con una rista de morcillas Voy a probar con las comidas ¿Sabéis? Quizás con un refresco Ah Ya me he pasado Vale Voy a deshacerme de esto ya Que ahora mismo no me sirve para nada Venga Y voy a pillar el refresco Y voy a intentar quemar todas esas cosas a la vez A ver lo que ocurre Muy bien Pues Probemos Esta No Pensaba que iba a tardar mucho Pero en realidad no Vale Estas son las morcillas Las puedo dejar como base No van a dar problema en ese sentido El sushi Ya sé que nos tienen que estar tocando Necesariamente Pero me fío más Si se están tocando Necesariamente Vale Es como las mujeres Me fío más Vale No merece la pena gastar en ellas Pero al mismo tiempo Vale No sé qué potencia tendría eso Sinceramente Pese en quizás Como aderezo Vale Entonces Dejamos Todo esto aquí Vale Y por último No 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 te pongas tonto Me cago en la puta Joder Vale Hay un sushi cuadrado Voy a usar el sushi cuadrado Será un poquito más estable No sé En serio No es Joder ¿Qué más da? Si no se tienen que tocar las cosas ¿Qué más da? Oh Igual si se tenían que tocar Yo que sé Hay cosas que no están ardiendo ¿Cómo pezo asesino? Oh Claro Fugu y sushi Oh Tiene mucho sentido No sé cómo no se me ocurrió Rayo Soy estúpido Vale He hecho el pez asesino Dieta líquida Caviar experimental Quiero hacer el caviar experimental Pero es que creo que ya le he dado todo lo que se me ocurría meter con el caviar Así que no sé qué más Caviar experimental Oh Idea Idea Esos son huevos Estos son huevos ¿Será posible que quizás sea ese el caviar experimental? Tendría gracia Voy a ir comprando una licuadora para intentar Eso Licuar cosas Algo más quizás Podría pillar la comida saltona también Venga Y a ver lo que A ver lo que pase Esto no tiene pinta de Valer para nada la verdad Lo voy a dejar aquí a un lado No, lo voy a dejar aquí que se vaya quemando Venga Va a salir No pasa nada Wow ¿Qué rayos? No pensaba que iba a salir todo lo O algo así No pensé que fuese Qué raro, sinceramente Me ha extrañado un huevo Venga Por ahorrar un poco de tiempo Vamos a ver si esto es lo que Lo que querían de nosotros No Oh, sí Bien En cuanto a ardió esto Bueno, siempre hay un tiempo Nunca sé Si se refiere a uno o al otro En la tardanza Vale, vale, vale Quememos todo esto Genial Perfecto Estoy haciendo esto relativamente bien A ver Entonces ¿Qué podría licuar O hacer saltar? A ver Uh Vale Me he ido más bajo de lo que era Ya decía yo Qué rayos Como comida saltona Y como dieta líquida Ambas Requerirían tres cosas Es decir Dos ingredientes Más el aparato Que las hace Hacer lo que hacen Así pues Licuar 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 ¿Qué cosas podría licuar? Podría licuar quizás La ristra de morcillas ¿Qué otra cosilla? Tendrían que ser ingredientes Básicos Entonces quizás el pez globo Es lo único que es Pero es que va a explotar Y no me va No va a hacer nada ¿Qué otra comida podría ser? Aquí no había comida No Bueno, los cereales No los puedo licuar No son Quizás el maíz No me termino de fiar Pero es lo que se me ha ocurrido Vale Entonces Nos libramos de todo esto Fuera todo esto Adiós a todo esto Me gustaría poder soplar De alguna forma o algo ¿Puedo hacer con mi fuego Que se acabe antes? Nah Pero bueno Ya estamos Ya estamos ahí Vamos A Intentar licuar Esta mierda Venga Morcillas No salen Vale Esto Bien 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 Es un alimento Así que debería valer Vale Vale Ah, pero le puedo echar los ojos Vale Y puedo Meter esto Que Oh, ahora sí Ahora sí Antes no y ahora sí Vale Debería intentar Meter más cosas Quizás No sé si Me dará un límite de tiempo O que a medida que voy metiendo cosas Se quitan las anteriores O algo así Pero en principio ¿Sabéis? Si puedo tener Todo de una vez Y quemarlo después Pues mira Eso que me Eso que me ahorraría Vale Vamos a ver entonces Esto no lo voy a colocar aún Porque Eso Podría arder Y toda esa mierda Vale Venga Vamos a Vamos a hacerlo rápido Espero que no sea eso De que pierde la O sea Que pierde la memoria De lo anterior Al cambiar lo siguiente Y Al hacerlo arder No pasa nada Muy bien O a lo mejor tendría que hacerlo Mientras está No 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 funciona el suficiente tiempo Me parece a mí Vale Malita sea Tengo un problema con esto Si con el café frappé Porque eso Sobre todo el café frappé Si de verdad quiero que sea algo Que arde Algo que está Hecho de hielo No puedo hacerlo arder Y tal Quizás la cuestión sería Acercarlo lo suficiente Al hielo Para que se congele Pero no para que se rompa ¿Puedo hacer eso? Voy a intentar hacer eso Café Hielo seco Vamos ya Dámelo Dámelo Entonces Dejo esto aquí Lo hacer Con cuidado Con cuidado Joder Vale Vale No está Tal Entonces si ahora le prendo fuego No Solo lo descongelo Y solo lo rompo No salta Tiene que ser con algo más Tiene que ser Eso Que hay algo más ahí Que hay otro ingrediente Aparte Pero claro Entonces la combinación Bueno No tendría por qué combinarse Con el hielo Simplemente que tiene que ser Un café ya congelado Nah Si fuese así Saldrían tres ingredientes Yo creo Y contaría el hielo Como café frappé Como puede ser el café frappé Comida saltona Tiene que ser que tengo que meter Algo ahí Que se Eso Que se pueda quedar ahí Comida saltona Espera Eso podría ser la mazorca de maíz Que salta cuando la Cuando la hago Esto también salta Aunque no sé si Contaría como comida Que otra cosa saltaría Que otra comida saltaría Por aquí Quizás estos bichos saltan No lo sé Sé que las arañas saltan Podría ser Creo que no hay nada más Que salta Es lo único que se me ocurre Vale Entonces Vamos a poner esto aquí Muere arañita Gracias Tasca Vamos a poner esto aquí Que no se congele Y Vamos a gastarlas Que para eso las tenemos Vale No se me ocurre nada más Que salte Así que Vamos a ver lo que pasa No No funcionó Esperaba que lo hiciese La verdad Pero no Por una parte esperaba que lo hiciese Por otra sabía que no iba a funcionar Pero ya sabéis Eso Las de tres Y estas combinaciones raras La verdad es que tienen su Tiene su aquel ¿Sabéis como quedaré satisfecho? Si consigo resolver la puta mierda De 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 la Del combo noche de cine Es con la primera Tiene que ser con la primera Porque ya estaba desde el principio ¿Qué podría ser? Solo ha sido un sueño Poster edición limitada Vamos a probar Todo lo que me recuerde A noche A cine Y a todo Vale Esto no me recuerda realmente Al cine Y nada Esto quizás me recuerda A las películas De tal Caminar de otro Esto me recuerda A la noche Mis fotos Nada Una película de terror De algún tipo Ah Voy a estar de esto ya Que no sirve para nada Perfecto Vale Incluso las podría ir poniendo Ah Y cogiendo más cosas Y ya está Venga No te rompas No te rompas Bien Esta siempre se me rompe Como el pez globo ese Vale Coloca esto aquí Genial No quería romper esta Pero al mismo tiempo Tal Vale Ah Quizás esto me recuerde A alguna película De algún tipo Y por último La televisión Me recordaría también A alguna película De algún tipo Este está dormido Me recuerda a la noche Estoy intentando Todo lo que se me ocurre Para ver si consigo resolverlo De una puta vez Y No se me ocurre nada más Que haya por aquí Que pueda Ni siquiera Relacionar tangencialmente Sabéis A una película Las películas Cuestan dinero Nada Así que Vamos a ver Lo que pasa Venga Este ya está Vamos a colocarlo aquí Porque por qué no Venga Vamos a pillar esto Cuidado Que no se rompa Que no se rompa El tema ese Vale Y por último Esto de aquí Prendamos de fuego A todo Y si esto no funciona No se me ocurre Que puede ser El combo noche de cine Nada No es El combo Que puede ser El combo noche de cine Que puede ser Me vuelve loco Que puede ser Le he dado Todo a la Igual cuando hay tantas cosas A la vez No cuenta Pero debería Contar No se Que rabia No me quedo satisfecho Si no descubro Que es el combo noche de cine En En Las estas No me dan Pistas Milita inferno Para coleccionistas Sirope de maíz Blablabla Obscenidades Todo ha sido un sueño Vamos de compras El imán abriado Está soñando Las piedras adicionales Se venden por separado Reuniones suficientes Construye tu propia ciudad Ceremonial de jardín La bici de madera El lobo de mar Más tenido Blablabla Retrato familiar De otro No 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 se No se me ocurre No se me ocurre Para nada Voy a Voy a comprar Otra carne Venga La La miniatura Del último video Ese que subí No el penúltimo video Que subí Subí otro más Después Algo más Se me ocurre finalmente Como hacer el café frappé Porque me parece que no Buenos días Espera 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 Buenos días Me falta el combo buenos días Ese Ese no tengo excusa Para no hacerlo Me parece a mi Vale Es uno que apareció Con el tercero Así que Que de aquí Me indica El día Quizás la tostada Pero De una forma Un poco Sabéis No No mucho demasiado El cereal Es algo que se toma Por la mañana Quizás Es el cereal Y la tostadora En plan El desayuno Sabéis Quizás incluso Con la cuchara Sería ir un poco lejos A lo mejor Quizás alguien tomaría Esto Ya me vuelvo loco Porque ella es en plan Y si El café Sabéis Es algo que tomas Por la mañana Para tal Y si El no se que Es algo que tomas Por la mañana Para tal Y me vuelvo loco Y ya no lo No lo resuelve La puta vida Venga Vamos a pillar el café El refresco No creo Y esto es un desayuno Dice algo De que es un desayuno No Muy bien Pues vamos a probar A ver Que pase con esto Soy el último Soy el último avatar Vale Tal Muere Muy bien Para mi Cereal ¿Por qué no? Vale El cafelito El café chino Y por último La tostadora Vamos a prenderle fuego A todo Hostia Hasta el café Se vuelve loco Quizás Mientras el café Está ardiendo Si le Si le pongo el hielo Y no he hecho El buenos días Espera Idea 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 Despertador Más café Más ¿Dónde está el café? Ajá Café Podría ser ¿No? Y quizás los cereales Nunca se sabe Y por si acaso Voy a pillar ya El tal No puedo pillar Otro café Oh sí Bien No sabía que podía Pillar dos de lo mismo Pensaba que había Como un tiempo De refresco Para lo que acababas De pillar Perfecto Sí, sí, sí El despertador Es necesario Porque es lo que te indica Que es un nuevo día Tiene todo el sentido Del mundo Vale Ese es el hielo Venga Vamos ya Vamos ya Tasca Entonces Despertador Café Y cereales Todos juntitos Y la araña va a morir Porque está todo al lado Bien Como buenos días Era el café Y lo otro Genial Genial Todo perfecto Voy a usar este hielo Para Detener este Despropósito Bien Y ahora Vamos a ver Vamos allá ¿Es esto? ¿Era esto lo que tenía que hacer? No No sirve No funciona No entiendo ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué rabia me da? No tenéis ni idea De la rabia que me da Como frappé Dieta líquida Comida saltona La de comida saltona Yo creo que estaba ahí En el En el buen camino Con el tema de De la tostadora Más comidas que Saltan solas ¿Sabéis? Pero no sé Hasta qué punto Realmente tenía Tenía yo razón En fin Creo que llevamos Mucho rato de vídeo No sé cuánto Pero me parece Que llevamos bastante Me hubiera gustado Poder resolver esas Antes de Terminar el vídeo Seguiré pensando en ellas Y tal A ver si consigo resolver alguna Y Igual Igual sigo hasta un poco Como series Que hoy no sabía Qué grabar Porque he terminado Varias cosas Pero me apetecía Grabar otra vez esto Porque me hubiera gustado El juego No sé cómo de largo será Igual si es corto Alguna serie En fin ¡Chao!